Esta es la carretera que une una ciudad cualquiera A con una ciudad cualquiera B. Y ahí donde la B es tan convencional, pues en ella han muerto miles de personas. Cada vez más en los últimos cuatro años. Horrible, ¿no? Cada año más de mil personas mueren en estas carreteras convencionales. O sea, tres de cada cuatro muertos en accidentes de tráfico. Y uno de los principales motivos es la velocidad. ¿Por qué? Porque te hace perder el control y salirte de la carretera o invadir el carril contrario y chocar de frente. Así que si todos fuésemos más despacio, incluido este loco que acaba de pasarnos, mira lo que haría el número de muertos. Cuando veas que se ha reducido el límite de velocidad en las carreteras convencionales, puedes pensar que es por molestar o por querer que la cifra horrible baje de una vez. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.